¡Suscríbete! El juez, ahora este Sergio... Este Sergio fue una historia diferente. Muy intensa. Muy intensa. ¿Sabés? Después de la muerte de Ricardo... Ajá. Dale. Yo al tiempo volví a trabajar. Y... Y lo contraté como ayudante de cocina a Sergio. ¿Qué? ¿Era un hebe? Era más joven. Más joven que yo, ¿sí? ¡Ah! ¡Más joven, mirá! Casi me resulta una asaltante de cuna la señora. Ay, por favor. Al principio estaba como raro en la cocina, ¿no? No sabía manejarse y después empezó a aprender. Y... Bueno, y lo nuestro excedió el tema laboral. Me imagino, ¿no? Si se gustaban todo el día juntos trabajando, inevitable, ¿eh? Linda historia y punto. Era lo que necesitaba para... Superar... El asesinato de Ricardo. Pero cuando vos te endilgaron todos esos asesinatos y te culparon... Este Sergio... ¿Se borró? ¿Medio turro debía ser? Cada uno hace lo que puede, ¿no? No lo juzgo. No, ya, ya. No, ya, ya. Sonido. Ocho. muut, no, ya. Vamos a comer. No, ya. Podemos. Vamos a comer. No, ya sabes, ah. Ya sabes, veya me deje, Para hacer otra cosa. Puedo dejar trabajar las cosas. Pasarlo. Esa pecado. No, ya sabes, Enrique. Esa pecado. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No voy a usar a la mujer con la que elegí pasar mi vida para toda esta mierda! ¡Flaco! ¡Es la única manera que nosotros tenemos de sacarnos de la lugar! ¡No os pongamos! ¡No os pongamos! Sincronización Andrea Oroz 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 ¿A quién acudir? ¿Viste lo que te adelanté por teléfono? Las últimas chicas que habíamos rescatado fueron secuestradas. Necesitamos toda la ayuda posible. Necesitamos información. Sí, sí. Yo te dije la última vez que te iba a ayudar para lo que necesites siempre, Rosario. Pedime lo que sea, de verdad. Gracias, Jimena. Necesito saber cómo hacen para sacar a las chicas del país. No sé, algún detalle, algún nombre, algún lugar, algo que te acuerdes. Yo sé que Juliana está en la Argentina, lo sé, lo intuyo, pero tengo mucho miedo que me la lleven, que me la saquen del país. Necesitamos de tu ayuda. ¿Puede ser? Me siento como el culo mintiéndole a Ana. Como el culo hace cinco minutos que la conozco y ya la estoy cagando, viejo. Me siento como el culo. ¿Yo te puedo pedir un favor, Fabio? A partir de ahora, todo lo que tenga que ver con Astor, lo separamos de lo de Ana. Las sospechas, todo lo que vos quieras, me importa un carajo. Ana es una cosa, Astor es otra cosa. ¿Te puedo pedir, por favor? ¿Me entiendes? Los vieron salir, Fabio. ¿Cómo? Los vieron salir. Si el Tano fue solo. Bueno, los vieron salir. La vecina se habrá confundido y estaría cagada en las patas. Los vieron salir. Yo no entiendo por qué te calentás, te pones como loco en una situación así. Estuviste en situaciones mucho más riesgosas que esta. Por favor, me olvidé de los anteojos. La puta madre que los parió. Y quédate tranquilo que estos papeles son absolutamente normales. Fabio, a mí que me caguen a tiros me la banco, que me caguen a trompadas me la banco. Lo que no puedo soportar es ver la Ana mirándome con cara confiada y con una tipa sensible que confía en una persona y estar cagándola en la cara. Si tuvieras una mina, me entendería. Muchas gracias por recordarme. Te fui más solo que Kung Fu. Te agradezco mucho. A ver, pará. Fabio, Fabio. Fabio, retiro lo dicho. ¿Está? Fabio. Fabio, ¿dónde vas? Tengo cosas pendientes con Alejandra. Fabio, no... Oíme, ¿cómo te fue con el contador? Después hablamos. No tengo ganas de hablar ahora. No seas boludo. Fabio, Fabio, no seas... En la red de Tuburio, por lo que pasé yo, fueron muy pocas las chicas que trajeron al exterior. Nosotras éramos de cabotaje. ¿Y cómo eligen a las que se llevan? Estos tipos tienen un ranking interno. Se fijan en el rendimiento de las chicas, en las preferencias de algunos clientes. Y claro, obviamente, si el físico les da, como el caso de Juliana, se la llevan. Sí, encima Juliana ya debe ser una figurita difícil. Y ese morbo se debe cotizar mucho mejor. Me acuerdo de dos veces, en diferentes lugares de los que estuve. Uno en Tucumán, el día de suerte. Así le decían algunas chicas. Ese día se concertaba una cita con un tipo que no era cliente. Solo venía a mirar. Él era el enlace para llevar a las chicas al exterior. ¿Qué nombre tenía? No, el nombre no. Tenía un apodo. El griego. Así le decían. Las chicas que se iban con él sabían que iban a ser vendidas al exterior. ¿Te volviste a cruzar con alguna después de que fue elegida por este tipo? No. Las que se fueron con él nunca más las volví a ver. Se van y no vuelven. ¿Cómo se te ocurre que puedo ubicar a este hombre? ¿Te tomás un cafecito? No, te agradezco mucho. Estamos apurados. ¿Y de qué jugás vos? ¿Eh? ¿De qué jugás en la comitiva de infradotados? ¿Qué sos? ¿La cabeza? ¿El cómplice? ¿O sos un simple perejil que le rinde culto a las pelotudeces que dice Bautista? No tenés una mínima idea de las cosas que yo podría contestarte en este momento, Inés. Sinceramente no te entiendo de qué me estás hablando. ¿A qué te referís? No, está bien. Parece que los tienen amansaditos a todos para que digan la misma boludeza al mismo momento. Te estoy hablando de la loca, de Alejandra. Mirá, Inés, yo no quiero ofenderte porque vos sos la esposa de mi amigo. Y mejor, ¿sabés qué? No hablemos de locura porque acá vos te llevás el primer puesto en todo esto. Llegaste primero a la repartija de cerebros infradotados, me parece. Ganás por afano acá, querida. Sí, bueno. ¿Sabés lo que dicen? Que los que no tienen facha tienen que tener alguna otra cualidad. Vos me parece que tenés, vos tenés la del humor. La del humor pelotudo. Sí, todo bien fantástico acá, divirtiéndome a lo loco con tu mujer. Sinceramente, vos la debés pasar bárbara con semejante compañía, flaco. Por lo menos tiene compañía, no como otros que viven con la mamita todavía. Inés, ubicate. ¿Te da la teta? ¿Te podés ubicar un poquito? Esta sí porque se enteró lo de Alejandra, por eso. Ah, te estoy culpable. Tengo las fotos. ¿Crees que Alejandra ya está preparada para esto? Yo supongo que sí. ¿Qué foto le van a mostrar? Una foto que vos no conocés. Una persona que vos no conocés. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos. Chau, Inés. Cucharita. Hola. Hola, Ana, soy Nicolás. Dante, ¿no? ¿Por qué mandaste a revisar la casa de Ana? ¿Qué? ¿Quieren más café? No, gracias. Yo tampoco. Estoy bien. ¿Vos? ¿Cómo estás? ¿Estás bien como para empezar? Sí. Bien. Ale, yo quería decirte que estoy muy contento con todo lo que pudiste avanzar hasta el momento. Pero bueno, es normal también. A veces se llega a un estancamiento y... Para dar un paso hay que dar un pequeño salto. Tu memoria está necesitando un incentivo externo para... ¿Quieres que volvamos a intentar ir al hotel? No. No. Me gustaría mostrarte una foto. Creo que te va a ayudar a poder cerrar esa imagen de la cabeza. ¿Estás preparada? Bien. Esta es la persona que mató a Barbosa. No sé si es Claudio Kurtz. Pero es el tipo que mató a Barbosa. ¿Es que es la persona que mató a Barbosa? CC por Antarctica Films Argentina